Es como, vaya, por ejemplo, todo lo que termina con orilla es algo probable, probabilidad. Por ejemplo, yo desearía ir a Japón, pero no puedo ir a Japón. Yo cobraría 180, pero en realidad... En realidad, en realidad puedo cobrar más todavía de eso. Ajá, o cobraría menos. Ajá, o por ejemplo, yo iría a San Salvador mañana, pero no puedo porque tengo que hacer otras cosas. Si yo fuera su patrón y usted fuera mi empleado, yo le pagaría cero centavos. Ajá, es una posibilidad nada más. O sea, si alguien me dice que él quiere ser mi novia, yo le digo... Yo diría, o yo podría ser, o yo lo pensaría. Si acaso, yo lo pensaría si hubiese una oportunidad, pero no le dan. No, porque nada. Yo le digo que hay una respuesta, ¿sí? No, no, es que así. Vaya, o por ejemplo, Henry, te puede preguntar a vos, Nayeli. ¿Qué te gustaría? Nayeli, ¿te gustaría salir conmigo el sábado? Ah. No, el lunes. No, el lunes. Creyendo. Sábado, sale. Ajá. Yo diría. ¿Cómo? Repetí la parte que la fiesta. ¿Te gustaría salir conmigo el lunes? Ah, ya. Ya lo pensaba. No pensaba, yo diría que no. Yo diría que no es un probable porque dice Cama, que me hubiera salido. ¿Te gustaría? Entonces está preguntando posibilidades y vos también estarás aprendiendo posibilidades. Si él me dice, ¿te gustaría? Yo le puedo decir probablemente. ¿Te gusta salir? No, lo pensaría, me gustaría, lo... Lo pensaría. Lo pensaría. Lo pensaría. Este, Nayeli, ¿sales conmigo el lunes? Sales. Sales. Entonces ahí sí. Ahí sí. Sale. Entonces la respuesta es sí o no. ¿Cuál es conmigo el lunes? Ajá. Yo sé que es como que en clase de lenguaje. Este chiquín lo que lo pido meter. Vaya, terminamos con la clase. Entonces, chistín. Chistín. Chistín, rápido, para aplaudir, pues. No, la verdad es que nada, Cama. La verdad es que nada. Nada, nada, la verdad, nada, nada. ¿Qué más? ¿Y qué es eso? ¿Y qué? Cama, nada, nada. Nada, nada. ¿Pueden nadar? Bueno, de Chile. Eso ya lo sabemos. Sí, Jonathan no me debe nada. No, no. Bueno, yo no, pero como viene de parte de la ayuda. Ah, ¿cómo? Ajá. De lo recaudado, pues. Entonces, esa es mi colaboración a lo que ustedes hicieron. Ah, ajá. Ah, vaya, ahí sí es una respuesta. Eso. Esa es mi aportación. Ajá. Esa es la aportación. Eso es lo que yo dije, ¿verdad? Eso es lo que yo dije, un poco de alegría para los niños. Y me llevo la satisfacción de haber logrado mi cometida. Una porra para chistín. Ajá. Es cierto, es cierto. Uno, dos, tres. Chistín, alón, alín, bomba. Chistín, chistín. Ra, ra, ra. Ey, por dentro, chistín. Vaya, nosotros también. Qué regalo. Chistín se lo merece, dama. Chistín, así estaba poniendo. Va a decir, chistín. Rayos, me agarraron en video. No, de verdad, chistín. Gracias, gracias, gracias. O sea, vaya, mira, yo tenía pensado siempre pagarte, la verdad. La verdad, siempre tenía pensado pagarte porque, pues, como vimos allá, todavía había dinero. O sea, y la verdad que cuando la ves y te contrató, vos no eras todavía parte de la plaga, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería darte lo que vale tu show. Porque obviamente se valora. Pero, pero, si vos decís, esta es mi aportación, que son las palabras correctas, porque, o sea, es lo que vos vas a donar para esto, ¿verdad? Para la causa. Entonces, si yo te doy el dinero, la fuerza, te digo, no, Chistín, toma, que te lo ganaste. Entonces, como, es como que, como que a Daisy, que quería aportar los 1,500, le dijéramos, no, Daisy, no, 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 no se puede. Allí estuviera haciendo mal usted, fíjese. Ajá. Porque le estuviera cortando la bendición. La bendición, cabal. Entonces, Chistín, de verdad, gracias por la colaboración, por esta ayuda que diste para estas comunidades. Y lo bueno que lo pudiste, así como Daisy, palpar, sentir, ver, disfrutar, ver la alegría, como dice, de adultos, niños, grandes, mayores, mujeres, hombres y de todo. Porque la verdad es que se la pasaron bien todos y lo disfrutaron. Cuando termine el video, dice que arreglo. Gracias, Cama, por favor. Así que, este, ¿cuánto habíamos dicho, Kevin, que iba a quedar o lo que estaban ahí? No, se encontró algo, 700. Ajá. Ah, y se pagó las pupusas también. Este, Chuga, pasame el bolsón, por favor, rojo, para ver exactamente cuánto quedó, porque ahí sí ya está todo. Sí, porque le pagaron 180 de pupusas más de la Edi, que todavía no estaba. Era las pupusas extras que había hecho ella, aparte, imagínese, fueron 400, 420 pupusas más que ella tuvo que hacer. 420 pupusas más. No, mil, mil y algo, dijo la americana. ¿Quién lo cuenta? ¿Alguien que sea bueno para contar dinero? Ah. Entonces, este, fueron como mil, no sé cuántas, que hizo ella, pupusas. ¿Cuántas? 1,50. Pero la americana no sabe nada, no hay que confiar lo que ella dice. La americana es equivocada, no creo en ella. 3 por, 3 por, 3 por, 3 por... 3 por, 420, 420, ¿verdad? 3 por 20. 420 más 750. ¿Cuántas? A ver, yo lo puedo hacer. ¿Vaya, eso es inteligente? Ay, yo, Ana, no se paró la jornada, o sea. 620. Niña, no me acordó. 620. 620, rápido. Río, eso es lo que le iba a decir. ¿Cuánto? 620. Ah, eso es lo que queda. Sí. ¿Ok? ¿No le está hablando de la pupusa? De la pupusa, sí. Como mil, ciento y algo, sale en cama. Ajá, pues sí, eso sí, ajá. Ah, vaya, entonces queda 620. 620. Va, entonces eso es lo que queda disponible para futura ayuda, o no he dicho, cuando las personas vengan aquí a pedir algún tipo de ayuda para medicina, para exámenes, para esto, lo otro. Como una muchacha que estaba viniendo que dice que la operaron de la chiche, del seno, primero vino que, a Kevin le dijo, primero vino que iba a irse para el hospital, y luego vino de que ya la habían operado, me imagino yo que le habían encontrado algo en, un quiste o algo, para que la, 420, 620. Entonces eso queda ya, ya libre para, sí, ahí mismo, por favor, ahorita. Para ayuda. O, o, si no, dáselo a Kevin de una vez, él lleva una cuenta aparte, pero cuando viene una persona, él mandó para que, 620. Eso es la ayuda, y esa es una cuenta aparte de los otros gastos. Vaya, ajá. Entonces, por aquí tenemos a Daisy, ¿a dónde está? Daisy. Vaya. Bien bañadita. Ya, feliz. Imagínese que, ella bañadita, y nosotros, todavía es todo chucos. Quiero huelerla. Ah, sí. Qué rico huele. Hasta pereza, no voltear. ¿Por qué? Porque si me ven los pies. Es que yo, es que, cuando me pongo los zapatos, mi pie queda plano, pero cuando ando lleno, mi pie es así, todo blago. Oh, ok. Por eso me duele el pie. Entonces, Daisy, ella comentó por ahí, o me comentaron de que ella traía unas cosas para la plaga. La otra vez que vino, también trajo unas cosas para la plaga. Y ahora trae más cosas para la plaga. Entonces, como dice la Jocelyn. Y ahora, ahora, ahora. ¿Piso? ¿Qué me trajo? ¿Qué me trajo? Me acordé, me acosté. Y como dice Armando. ¿Dónde está Armando? No, no es necesario en los brazos. No, no. No, no. Venga, venga, venga más seguido. ¿Cuándo va a volver a venir? Ah, no es necesario, pero cuando va a volver a venir. Ah, no es necesario, pero cuando va a volver a venir. Espérame que, ¿a quién le di a guardar una bolsa de... ¿Qué vino? Agilo, yo me acuerdo que guardo una bolsa. Sí, es la arroba. Sí. ¿Y lo? Ah, la bolsa de premio, de regalo. Solo para demostrarlo, porque lo entregaron, porque se fueron quienes... Sí, porque ahorita no es patrón. Le dije que le pusiera nombre, porque no me olvidaron, no sé, y le puso. A ver, ¿qué es? Allá afuera, dijo que le pusieron. Yo a Daisy la veo bien lenta. Si quiere, vamos allá. Lenta. Lenta. Ah, lenta, diga Dios. No, pero ahora la veo más lenta. ¿Qué es eso? Sí, limpio. Hoy sí, bolito, agarra, pues, bolito. ¿Le puso el nombre? Sí. No, no. La foto fue el día del partido ahí en la tancha. Pero se quedó aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, no, no. Pero no fue la chupistora que le fuimos a atacar. Ajá, creo que le atacó. ¿Cómo se llama ella? Más como Gladys. Gladys, 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 Gladys. Sí, Gladys fue, ¿verdad? Sí, Gladys. Lo siento, lo siento. Gladys que vivía en San Marco un tiempo. Creo, ¿já? Me dijo que la saludaran muy bien, cabrón. Vaya, sí, sí fue Gladys, fue Gladys. Sí, emocionada, andaba. Ajá, sí, sí, sí. Bajo la venia, así. ¿Cómo le dijo? Y lo que era para regalos, para retos. Va, entonces, dejémoslo para retos. Si quiere, normal, lo mostramos. Y luego, vemos lo de Daisy. Uy, uy, uy. Porque los otros que estaban pensando, dependiendo de cuántas cosas sean, hacer un elefante blanco. Que tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. No sé por qué, pero yo presento que a mí me quedan estos. Vuela, qué bonitos, me van a ver en el pie. Cabal. Ay, bonita de la gana. Uy, y son ocho y medio. Esa es mi talla. Es un chivo. Es un vestido. Es un vestido. Es un vestido. Es un vestido. Bien rica la tela. Vaya, entonces, esta cosita, esta ropa, esta cartera, estos zapatos, y todo lo demás, son de parte de Gladys. A su historia, que fue con nosotros, a Taco. Entonces, vaya, aguardámoslo ya, pero vamos a ver si lo hacemos un elefante blanco, o si lo hacemos en reto. Ya vamos a ver un poquito más adelante, tal vez. Hay que ver si tenemos más. Tal vez. Tenemos montantes para hacer un elefante blanco. Tal vez un día, un día de estos, tal vez lo hacemos. Así que muchas gracias Gladys, porque ella vino así rapidito y se fue rapidito. Así que muchas gracias. Gracias Gladys. Gracias.